La seguridad ciudadana es un tema muy latente en nuestro distrito, es un tema que está en discusión, actualmente por el incremento de la delincuencia en nuestra ciudad. Vamos a ver qué opina la población con respecto a este tema de seguridad ciudadana. Disculpe, ¿para usted existe seguridad ciudadana en nuestro distrito? Bueno, hasta ahora que yo veo, creo que no existe seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque usted mismo ve que el ambiente que hay aquí en Chancay es por la delincuencia, la cuestión de la drogadicción y tantas cosas más. ¿Usted señor qué opina? ¿Haciste seguridad ciudadana en nuestro distrito? Para mí no, y antes lo dijo bien claro el alcalde. Aquí la Guardia Civil ya no hace nada y toda la responsabilidad se la deja al pueblo. Y eso no es posible. Como dijo el alcalde, hay que hacer una marcha para buscar a él y ir al Ministerio Interior para buscar que estos señores que están durmiendo en el, ¿cómo se llama? Acá en el cuartel no hacen nada, sino que salgan los cachaquitos, que es el último de los casos. ¿Existe seguridad ciudadana en nuestro distrito? Ah, sí, sí, sí. ¿Usted existe o no? Sí, acá en el centro, pero en los pueblos faltan, los pueblos faltan. ¿Cómo qué? ¿Qué falta entonces? Ah, que estén más presencia, más presencia activa, que estén dando, rondando, porque es bueno que están. ¿Qué sugiere la policía o hacer en algo a las autoridades? Ah, la policía, que por favor que se dediquen más a los pueblos alrededor, porque tenemos bastantes problemas con la delincuencia, ¿no? La verdad que me parece que ahorita está un poco descuidado el distrito, ¿ah? A menos por la zona por donde yo vivo, de cuando en cuando se ven algunos desbandes y esas cosas, así que me gustaría que se preocupen y que estén patrullando las calles. ¿Para usted no existe entonces? Existe en un porcentaje, no al 100% como nos gustaría, ¿no? ¿Histe seguridad ciudadana en Chancay para usted? Mejor no te contesto, mi doctor. No, no, un ratito. No, mejor no quiero tener problemas con... ¿Sí o no existe? No existe seguridad ciudadana. ¿Usted existe seguridad ciudadana en nuestro distrito? ¿Seguridad? ¿Cidadana? Ciudadana, bueno, aparentemente no... ¿No existe? Una parte del pueblo sí hay seguridad, pero el resto no hay seguridad. ¿Qué es lo que falta para usted? Bueno, que haya más disciplina en la seguridad, porque a veces se pide, se llama por teléfono y no recurren a, ¿cómo se llama la llamada? ¿Usted existe seguridad ciudadana en nuestro distrito? No, no creo. ¿Por qué? Bueno, lo que escucho son muchos asaltos, hay robos, ¿no? ¿Qué sugiere usted como ciudadana? Yo pienso que todos debemos apoyarnos, ¿no? Cada barrio apoyarnos, protegernos por nuestras mismas casas. ¿Trabajar con la policía, con la municipalidad, con todos? Con todos, claro. No, para mí no existe. ¿Por qué? Porque hay muchas delincuencias, más bien sábado y domingo deben haber más resguardos en las noches. ¿Qué planteas tú? ¿Qué planteas? Que la municipalidad tiene que poner más seguridad en las noches, más serenazgo, más eso. El alcalde debe poner más conversación con la comisaría de Chancay, para que haya más seguridad sábado y domingo, pues. ¿Hay seguridad ciudadana en nuestro distrito? Bueno, sí hay, pero tiene muchas dificultades, creo, en cuanto al tratamiento de esta política. Pienso yo que debe replantearse este esquema, a lo mejor preparar mejor a los efectivos de serenazgo. Una pregunta, ¿para usted existe seguridad ciudadana en nuestro distrito? De vez en cuando. ¿Por qué? ¿Cómo de vez en cuando? No entiendo. Claro, porque ya que bajan al barrio de uno, ya que no bajan. ¿En su barrio no pasa la policía? De vez en cuando. De vez en cuando. ¿Qué sugiere usted? ¿Qué? Que haya más, digamos, pues, que todos los malos días, pues, que bajen abajo a cuidar el orden, porque siempre nos faltan los chicos que paran ahí, este, fumando, tomando. Claro. Porque yo vivo en el barrio de Arequipa, ahí en Miguel Grau. ¿Y a ciudadanos en nuestro distrito? Acá, madre. ¿Por qué? ¿Por qué? No, de manera de decir, los serenazgos, en vez de que cuiden bien acá la situación, más cuidan la moto que estando sin línea, sin con línea. ¿Existe seguridad ciudadana en nuestro distrito? No. ¿Por qué? Por falta de las autoridades, de la policía, que no hace nada. ¿Usted qué sugiere? ¿Qué sugiere? Ah, que haya más ronda de la policía. Por ejemplo, acá, no hay nada, en Peralvío, menos. Yo que vivo en Peralvío, los sábados, usted fiera en las noches, a veces de las 12 de la noche, ese bulevar es una batalla de acampar. Ahí no pasa nada. No. No, no hay nada. ¿Para ti existe seguridad ciudadana en nuestro distrito? No, porque los serenazgos se dedican más a andar con los carros que a cuidar. Toda la noche acá se escucha pelea, se escucha robo, asalto. Por acá, por el bulevar, a la una de la mañana ya no puedes caminar, porque asaltan. Solamente son buenos para fregar acá a los que venden, pero no a los que cuidan. ¿Pero tú crees que seguridad solamente depende de serenazgos? Yo me imagino que de ellos y de la policía también, pero a la policía cuando le llamas no les interesa nada. Les interesa nada. Les interesa nada.